Canto lluvia en este lugar Sobre mi vida que se te está Tu espíritu comienza a soplar Despierta en mí lo que me apuesta Y vuelvo a sentir tu espíritu Dentro de mí ahora Las corrientes de tus aguas nos inundan Se desboda tu río Tu agua viva corre en mí Se desboda tu río Tu agua viva corre en mí ¿Cuántos están listos para que se desborde el río de Dios? Cae tu lluvia en este lugar Sobre mi vida que se te está Tu espíritu comienza a soplar Despierta en mí lo que envuelto está Y vuelvo a sentir tu espíritu Dentro de mí ahora Las corrientes de tus aguas nos inundan Se desboda tu río Tu agua viva tu agua viva corre en mí Tus aguas Tus aguas Tus aguas Que corre en mí Todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto terminará Todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto terminará Todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto terminará Todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto terminará Se desboda Se desboda tu río Tu agua viva Corre, corre en mí Se desboda tu río Tu agua viva Corre, corre en mí Agua del espíritu O agua viva Agua del espíritu Tu río, tu agua viva Aguas del Espíritu se desborda Tu río, tu agua viva Puedo sentir ahora Que había gente Que había dejado de sentir la presencia de Dios Que se sentía seco Que se sentía sucio Que se sentía que no daba fruto Ahora, ahora La atmósfera comienza a cambiar en este lugar La atmósfera comienza a cambiar en este lugar Y todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco se inunda Lo que no tenía fruto ¡Vamos, declaralo ahora! Y todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco Todo lo que no tenía fruto termina Ahora, ahora Ahora, ahora Y todo lo que estaba Todo lo que estaba Se inunda Termina Ministerios germina Y todo lo que estaba sucio es limpio Todo lo que estaba seco Todo lo que estaba seco se inunda Todo lo que estaba seco se inunda Todo lo que estaba seco se inunda Con las manos levantadas Con las manos levantadas, díganlo Se desbota tu río Se desbota tu río Se desbota tu río Todo lo que estaba seco se inunda Con las manos levantadas, díganlo Y todo lo que estaba seco se inunda Todo lo que estaba seco se inunda